Proyecto L. Sí, el juego ese de LOL de pelea será Free to Play. Hola, si te estás preguntando, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está mi reacción al nuevo video de Guardianas? ¿Por qué no están en cámara? ¿Por qué no está Sara? ¿Por qué ni siquiera estás en cámara? ¿Por qué este tipo de formato? Pues, Sara y yo estamos trabajando muchísimo fuera de YouTube, ya que esto para nosotros es algo que ha formado una comunidad maravillosa, pero que actualmente no vivimos de ser creadores de contenido. ¿Y por qué un video sobre este juego? Si ustedes más que todos hacen reacciones y tal. Bueno, la verdad es que quería dar mis opiniones hacia ustedes, ya que comencé hablando sobre este juego en el Discord, que de hecho pueden unirse al Discord, chicos. Van a encontrar de todo, memes, noticia, dar sus opiniones sobre, qué sé yo, las Guardianas, el evento que se esté haciendo ahora. Hoy estamos traviesos, ¿eh? ¡Dalas, no me funes! Y así podemos estar mucho más en contacto y conocernos mucho mejor. Denle una oportunidad, chicos. Pero ahora sí volvamos al juego. Primero que nada, no somos un canal de dar noticias sobre LOL, ni tampoco un canal donde buscamos dar las mejores builds, ya hay muchísimos canales que lo hacen, y lo hacen muy bien, y que para nosotros no es el contenido que en verdad nos interesa. Igualmente, necesitaba sacar mis opiniones sobre este juego y debatirlas así con ustedes. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que ustedes vinieron a ver en este video. Sobre el proyecto L, ya terminaron de trabajar en la mecánica del juego principal, y la mayor parte del equipo ya ha pasado a trabajar en nuevos personajes o en otros modos, como en el juego competitivo y las funciones sociales y tal. Hablando de personajes nuevos, y la hoy se confirma ya como nueva luchadora, y antes de que acabe el año, supuestamente tendremos más noticias de este juego, que todavía no tiene fecha. Tom Cannon, que es el director del juego, confirmando que será free to play, afirma que se asegurarán de ser respetuosos con nuestro tiempo y nuestra cartera. Eso no sé si me alivia, pero bueno, vamos a esperar. Bueno, dando mi punto de vista sobre esto, puedo sacar algunas cosas positivas. Primer punto positivo, que al ser free to play y tener éxito, puede ocurrir dos cosas. Viendo el éxito que ha tenido Multiversus, el Smash DS de Warner, y siendo free to play, puede traer a muchos jugadores profesionales como casuales, que no les interesaba para nada el LoL original. O sea, el MOBA, pero sí este de pelea. Y bueno amigos, es gratis. Y entonces así, esto puede crear una burbuja de muchísimo dinero al tener el tema de los pases de batalla, así como el Fortnite, Fall Guys, todos los juegos free to play. Para mantener así la frecuencia de jugadores que vayan a estar pegadísimos a este juego de pelea, y poder así completar todas las recompensas gratuitas o pagas si compraste el pase, claro. Porque prácticamente la comunidad de LoL se puede dividir en dos partes. La que no tiene plata, o sea ningún mango para comprarse una PC más potente, y la que tiene mucha plata para comprarse todas las skins y pases. La parte tóxica, bueno, eso es más del 80% de todo y se divide en estas dos facciones más o menos. Pero bueno, si este juego tiene éxito y sigue durante muchos años, sobre todo cuando salga la segunda temporada de Arkane, segurísimo si este juego ya salió, van a meter más personajes de esa serie o skins de la serie. Y hablando de las skins, yo creo que las skins deberían ser literal como, no sé, por ejemplo las Guardianas, Proyecto, Arcade, que sean bastante diferentes. Yo creo que hay bastante material para hacerlas, pero obviamente eso va a llevar demasiado trabajo. Cosa que al ser free to play, da la opción de que estas skins no vengan como DLC de pago, que es lo que yo creí en un principio que sería, sino que vengan como skins para ganar en pases de batallas, o bueno, literal, comprarlas en la tienda. Cosa que en este caso puedo decir, las dos opciones son pagas, pero al tenerle el pase de batalla puede que nos den alguna que otra skin por ahí y así mantener por más tiempo a las personas enganchadas. Voy por ti, Garen Comando. No creo que este juego tampoco sea la salvación fighting que algunas miniaturas quieren colar, aún no se ha visto lo suficiente, pero si manejan un estilo así como el Dragon Ball Fighter, que ha sido coronado como uno de los mejores, en donde tiene hasta importancia en los EVO, que son esos torneos internacionales donde se encuentran Street Fighter, Tekken, Smash y el mismo, bueno, Dragon Ball, sería interesante ver que vayan a sacar este juego a un competitivo tan fuerte como el mismísimo LOL, que para mí, segurísimo, va por esa onda. Y no queda como una breve experiencia como el juego de, bueno, de la ruina, que aparte de la ruina que no tuvo nada de éxito, obviamente ese juego más nunca lo van a actualizar en su vida, ojalá me equivoque, porque ya ese juego murió, ya cuando nació ya había muerto ya, entonces, al menos al ser free to play este juego, no se va a quedar como un juego de pelea que va a durar dos meses y ya, y esperará DLC, sino que va a estar en constante actualización, y eso es un buen punto. Yo creo que el tema de free to play le viene bastante bien a este juego, y yo considero que puede ser un antes y un después para el juego de LOL, yo creo que mucha gente va a llegar a la comunidad de LOL, y tienen muchas cosas a favor para poder expandir este juego de una manera exorbitante. Solo imagínense, solo imagínense, vamos a irnos a un momento así de fantasía, en donde, bueno, pasarán muchos años, ¿no? Pero digamos que, no sé, en 2028, imagínense en 2028, la cantidad de personajes que puedan haber ya para escoger en un juego de pelea, el cual se ha ido actualizando a medida de los años, que no creo que vayamos a tener a los más de 150 campeones de LOL en este juego de pelea, cosa que capaz que sí, considero que lleva un trabajo bastante grande, y tienen material para, bueno, durar los siglos de los siglos como el LOL. La verdad que quería hacer un video bastante sencillo y me estuve complicando con mi avatar acá, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Tenías que haberlo hecho más sencillo, solamente prender la cámara y dar tu opinión y ya. Pero bueno, no sé, no sé. Me sentía inspirado, me sentía motivado, cosa que es muy difícil actualmente, con tanto trabajo y con tanto, digamos, tanto contenido que se está lanzando actualmente en YouTube. Pueden dejar su opinión sobre este juego en los comentarios, también podemos hablarlo en el Discord, o también lo podemos hablar en los directos que hacemos los días miércoles y sábado en la plataforma morada. Así que con esto me despido y chao.